¡Hola Seriginalis! Bienvenidos en este nuevo vídeo y antes de comenzar este vídeo hace un momento de dejar like, suscribiros, activar la campana para que os llegue la notificación que original de April ha subido un nuevo vídeo. Como habéis visto, estoy en un sitio diferente, esta es casa de mi tía, estoy con la bebé y vamos a hacer tipo una tarde con nosotras, obviamente no es una tarde entera porque después tengo que salir prepararnos y bla bla bla, pero así que mientras estemos aquí vais a ver un poco lo que hacemos y bla bla bla, y nada chicos, no nos tardamos tiempo ahí dentro de vídeo. Nosotras bajábamos a menudo, antes, pero ahora, bueno, después no me encontraba bien, ella se constipó y bueno, y tuve pereza de volver a hacerlo, porque es complicado bajar con otra persona que no depende sola, prepararla y todo eso. Entonces, es difícil, muy difícil, aquí está, está cogiendo las piedras, que no te he dicho. Mira, es un poquito caprichosa, que si no hace lo que ella quiere, pues se enfada. Vamos, como todos los niños, a veces hay adultos que también son así. Pero nada, estamos en el jacuzzi, ahora mismo la piscina está vacía, pero estamos aquí. Como veis, a ella le encanta estar a su bola, yo la tengo aquí. Y nada, ya está la piscina, como veis está vacía, y este es el jacuzzi. Y bueno, no sé qué contaros. Si, por ejemplo, tenéis una idea de viajar, tenéis un presupuesto bien, no sabéis dónde ir, os recomiendo redes. Pero os lo recomiendo cuando en otros países haga frío, porque si no, no sería como un tipo bonito. Yo estuve súper ilusionada de que me vine, me libré del invierno y todo esto. Y sí que es lindo también si en tu país hace calor y venir aquí, porque aquí la cultura es hermosa. O sea, sabemos que conectar, somos muy más sociables, más, bueno, total. Lo he dicho en algunos videos y creo que vosotros sabéis lo que es ser dominicano. Como podéis ver, yo tengo una niña, solamente tiene un añito, no podemos hacer mucho, pero así nos divertimos. La hago nadar. Ella se tira. Tírate. 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Ves los níveis? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es lo podemos hacer en profundidad! ¿Por qué tú eres tan guapa? Por mi me. Ven. Tírate. Ven. ¡Oh, oh! Oh oh, ya no se ve ahí, oh, me están tirando agua, me ha asustado, aquí estamos, originalis, originalis he tenido de parar de grabar porque mi celular se ha sobrecalentado hasta me lo daban como aviso y eso y pues he preferido alejarlo, ponerlo a la sombra porque en verdad el agua con la corriente no son amigas. Aquí estamos, salimos de la piscina y antes de subir a la casa pues nos vamos a secar un poco. Y hola, 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 esa es mi compañera mentira, de 2000 de desayunar de todo, o sea cuando digo que hago todo con ella es que... Y hola, 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 y nada es originalis. Y hola, hola. Y hola.